El funcionario dijo que no figura ningún profesional de la carrera cancelado al tiempo que aseguró que donde sí han realizado ajustes ha sido a nivel administrativo. En el Ministerio de Educación como en todo el gobierno, en todas las instituciones del Estado se han producido cambios que son rutinarios en estas circunstancias. Miren que estamos ya en diciembre y el cambio de gobierno fue en agosto y el Ministerio de Educación ha hecho sustituciones ahora. Ahora, casi cuatro meses después, ¿por qué lo ha hecho así? Porque quiso hacerlo adecuadamente. Somos una institución muy grande, con mucha presencia en todo el territorio nacional y queríamos hacerlo de manera adecuada. Por eso, antes de producir el primer cambio, emitimos un oficio a todas las autoridades educativas en el territorio de tal manera que se produjeran los cambios que fuesen necesarios con irrestricto apego a la Constitución de la República, a las leyes laborales y a la ley 66-97. Al preguntarle por el número de cancelados, dijo que en el área de gestión humana están cuantificando esas cifras. Por eso, como podrán comprobar, no se ha removido a un solo personal de carrera, ni de carrera administrativa, ni de carrera educativa, porque somos respetuosos de la ley, como hemos actuado desde que llegamos al Ministerio de Educación, respetando la ley. En ese oficio también, quizás era bueno circular lo que ustedes lo puedan ver, En ese oficio también dejábamos claro que no podía ser tocado ni una embarazada, ni una persona enferma, ni una persona con discapacidad, ninguna persona con licencia médica, y así ha sido. Asimismo, junto a las autoridades que hicieron acto de presencia en el evento, informó que será en enero cuando se reunirán para analizar las propuestas de las clases semipresenciales. En algún momento iniciaremos ese retorno gradual a la modalidad presencial. ¿Cuándo será? Eso lo va a decir la evolución de la pandemia. Por eso siempre hemos dicho, en algún momento regresaremos a la normalidad. Y para eso nos preparamos. Por ejemplo, como ustedes conocen, estamos concluyendo el proceso para la licitación de escuelas, de los planteles escolares, de tal manera que cuando se produzca ese retorno, las escuelas estén en condiciones dignas para recibir a nuestros estudiantes. Pero el sueño de todos es que podamos regresar a la educación presencial y a la normalidad, oportunamente. La ex ministra de Educación, Ligia Amada Melo, afirmó que es propicio esperar hasta principios del año 2021 para evaluar la incidencia del coronavirus y permitir que estudiantes acudan a las aulas en varios grupos. Yo recomiendo que esperemos todavía cuál va a ser el resultado de la pandemia después de las navidades. En las navidades nos vamos a reunir más, va a haber más aglomeración de gente, vamos a esperar. Pero indudablemente la modalidad es buena. Indudablemente serían grupos pequeños. Por ejemplo, yo planteo, si antes teníamos un curso con 40 estudiantes, entonces que vayan o 20 por la mañana y 20 por la tarde, o 21 días y 20 otros días. Podía ser 20 por la mañana y 20 por la tarde, pero nunca jamás, los 40 muchachitos juntos otra vez. Pero el sistema es bueno, porque la parte de interacción es importante. Primero socializan los estudiantes, los profesores lo conocen más, hay más oportunidades de desarrollar los valores, mucho importante también. Ahora, esa buena docencia a distancia tiene que ser complementada con el acompañamiento del maestro. Y a donde vamos es a un sistema híbrido, donde hayan ambos componentes. Tú puedes tener lo que le llaman en inglés el master class, o sea, la clase del gran maestro siendo recibida por el universo de estudiantes. Y entonces los docentes apoyando a los muchachos en la asimilación y la puesta en práctica de esos conocimientos.